Saludando por aquí. Oyenta, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? Enredada. Está enredada, mi señora. Ah, sí, ya me desenredé. ¿Y esos pantalones? Son míos, Soy la Luna. Me los compré yo con mi dinero mío de mi propia propiedad. No me los puede prestar. Yo te los puedo prestar, pero con los flacas que tú dejaste. ¿Son nuevos? No, son más viejos que el agua. ¿Pues tú me los debes dejar porque yo no tengo esos pantalones negros? Eso no me lo debes dejar uno. 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 ¿Los negros no son unos pantalones? Mira, Soy la Luna, te voy a decir una cosa. Ah, más, repítame. Desde que usted entró al mundo fitness, usted es una chatica. Entonces, en esos aspectos de su vida yo sigo siendo voluptuosa. ¿Cómo sigue siendo usted? Voluptuosa. Entonces, yo tengo más para atrás que usted. Entonces, para qué le sirva, vamos a tener que amarrárselo con una soguita, como tubérculo gourmet. Pero tú eres fresca. Es la realidad. Estás chatica, chatica, chatica. Pero qué atrevidita, muchacha. Las nalgas que ella una vez tuvo ya no están. La atracaron, se la llevaron. Se la llevaron. ¿La suya? No, no puedo. ¿Tú nunca has dicho, ay, mira, lo atracaron? ¿O le dieron un tablazo por atrás cuando son chatica, chatica? Yo no soy chata. ¿Tú nunca lo has dicho? Yo no soy chata. Soy la, eres chata. Yo no soy chata. José Luis te las robó. Yo no soy chata. Sus nalgas. José Luis, el entrenador, te las robó. Lo que vamos a hablar hoy es de que me robaron o no me robaron la nalga. Soy la, tú eras más nalgudita, ya no tanto. Sí, era más nalgudita. Eres un... Era más nalgudita. No eres como una japonesita que no tiene nalga nina, pero... No, 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 tampoco así. Tampoco así. Pero mira, es que la estrategia está muy buena. En el medio. La estrategia está muy buena. Me desviaste la atención de lo que yo quiero, que es el pantalón. Pero tú sabes dónde... No te mortifiques, yo me le pongo una chambra. Me le pongo una chambra, no te apures, yo le pongo una chambra. No te mortifiques por eso, yo le pongo una chambra. Tú eres small. Yo le pongo una chambra. Yo le pongo una chambra. Señores, miren. ¿Quiere que me lo quite ahora? A mí me enviaron. A mí me enviaron un texto que yo quiero compartir con ustedes a propósito de la generación de la señora que dice que nosotros debemos cuidar el medio ambiente, que debemos ser verde. Yo lo voy a compartir. Realmente, su generación no es verde. ¿Mi generación no es verde? No, bebé. Ok, prepárate. Hola. Buenas. Buenas. Hola. 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 Hola, me importa lo que diga esa niña. Yo te amo, te adoro. Pero o sea, esa niña que es mi hija que es toda... Tú la puedes seguir amando, pero está chata. Está chatica. Está chatica. Las nalguitas del chado del mediodía ya no existen. Todo por negarme unos pantalones buenas. Que no te sirven. Soy la... Epa. Muy bella la reflexión de hoy. ¿Verdad que sí? Qué bella, ¿eh? Sí, la puedes repetir otra vez. Sí, lo prometo, lo prometo. Ahorita, Lea. Mira, a propósito de que nosotros no teníamos la moda verde, mi generación, yo lo voy a compartir con ustedes. En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica, es que no había esta moda verde en mis tiempos. El empleado le contestó, ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tienes razón, le dice la señora. Nuestra generación no tenía esa moda verde. En aquel entonces, suelta el teléfono y préstame atención. Las botellas de leche, las botellas de gaseosa y las de cerveza se devolvían en la tienda. Eran de vidrio. La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavada y esterilizada antes de llenarla de nuevo, de manera que se podrían usar la misma botella una y otra vez. Así, realmente, se reciclaban. Pero tienes razón, no teníamos esta moda verde en nuestros tiempos. Subíamos las escaleras porque no había escalera mecánica en cada comercio ni en cada oficina. Íbamos andando a la tienda, en lugar de ir en coches de 300 caballos de potencia cada vez que necesitábamos recorrer 200 metros. Pero usted tiene razón, no teníamos la moda verde en nuestros días porque entonces lavábamos los pañales de los bebés porque no los había desechables. Secábamos la ropa en tendederos, no en secadoras que funcionan, con 220 voltios. La energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelitos nuevos. Pero está en lo cierto, no teníamos una moda verde. Entonces teníamos una televisión o radio en casa, no un televisor en cada habitación. Y la TV tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, no una pantallota del tamaño de un estadio de fútbol. En la cocina... Que todo eso lo inventó tu generación, Amián. En la cocina molíamos y batíamos a mano porque no había máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos arrugados, no cartones preformados o bolitas de plástico. En esos tiempos, no arrancábamos un motor y quemábamos gasolina solo para cortar el césped. Usábamos una podadora que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre cintas mecánicas que funcionan con electricidad. Pero claro, ustedes ten lo cierto, no había en esos tiempos una moda verde. Bebíamos agua del grifo cuando teníamos sed en lugar de usar vasitos o botellas de plástico. Recargábamos las estilográficas con tinta en lugar de comprar una nueva y cambiábamos las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la máquina. Pero es así, no teníamos la moda verde. En aquellos tiempos, la gente tomaba el autobús o el tranvía y los chicos iban en bicicleta a su escuela o andando en lugar de usar a su mamá o a su papá como taxista 24 horas. Teníamos un enchufe en cada habitación. ¿Enchufe? Enchufe. Ah, ok. No una regleta de enchufe para alimentar una docena de artefactos. Me voy la pera de lengua, no entiendo. Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde kilómetros, desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables que éramos los ahora viejos por no tener esa maravillosa moda verde en nuestros tiempos. ¿Cómo a mí eso me da inclusive? ¿Te da inclusive? Claro, porque mi generación no creó nada de eso. ¿Y quién la creó? Soy la luna. Mi generación no pudo haber creado los pañales desechables puesto que cuando se crearon lo estábamos usando, no lo creamos nosotros. Estamos de acuerdo. Hubo muchas cosas que no creó mi generación. Pero tampoco la creó mi generación. Mi generación no la creó. Bueno, pero no. Mi generación no la creó. Pero también en tu generación se consumió. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué leo esto? A propósito de la palabra chambra. Que ahora las mamás no quieren usar pañales de tela. O sea, se les arma una crisis porque no tienen pañales desechables. Bueno, mi vida, ustedes dos usaron pañales de tela durante todo el tiempo. Los pañales desechables eran la excepción. Todo porque no los quieren lavar. Se usaban chambra. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay ciertas cosas que no se mencionaron ahí, pero es de lo que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas que yo discuto con mi querido Fran Ordóñez. El uso excesivo de la tecnología, por ejemplo, para llegar a los sitios. Yo le digo, antes de que existiera Waze, Google Maps, etcétera, etcétera, la gente preguntaba y llegaba. Preguntaba dónde llegaba a Roma. ¿Cuánta gente se sabe el número de teléfono? No hay que estar pendiente. ¿Cuánta gente se sabe el número de teléfono? Entonces, son una generación que se está embruteciendo. Ay, no, yo me sé lo que son importantes para mí. ¿Y los otros? No. Sí, no son importantes para que van a ocupar espacio en mi memoria. Nosotros no lo sabíamos todos. Vamos a publicidad. Venimos ahora. Yachi. Solo para mujeres, solo, solo.